Hola, estamos en una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana. Como puedes ver, ya no estoy utilizando la mascarilla dentro del auto. Varias razones. Primero, tengo ya las dos dosis de la vacuna en contra de COVID-19. Han pasado más de 15 días desde mi segunda dosis, por tanto, supongo yo que tengo la activación de mis anticuerpos al máximo. Dos, estoy solo aquí en el auto. Tres, las regulaciones en la ciudad en la que vivo han cambiado. Y los policías metropolitanos, pues ya no te extienden una multa por no tener la mascarilla en el auto. Bien. Ahora bien, tengo ya las dos dosis de la vacuna. ¿Me puedo contagiar de coronavirus? Especialmente de esta variante delta. La respuesta es, por supuesto que sí. Ya quisiéramos todos tener una vacuna 100% efectiva, como un escudo que nos hace inmunes totalmente coronavirus, pero esto no es así. Ninguna vacuna, de ninguna forma, para ninguna enfermedad, es 100% efectiva. ¿Vale? Entonces, ¿me puedo contagiar? Claro que me puedo contagiar, por supuesto. ¿Qué me asegura la vacunación? Que si me contagio de coronavirus, las probabilidades que tengo yo de desarrollar sintomatología grave de COVID-19, son muy bajas, no puedo ir a UCI. Eso es lo que dice. Pero sí podría yo transmitir el virus hacia otras personas. Por tanto, ¿qué medidas debo tomar para no minimizar este riesgo de contagio? Primero, en espacios públicos, uso mi mascarilla. Me lavo constantemente mis manos con agua y con jabón. Y si debo estar en un grupo con personas, por ABC motivos, me aseguro que el sitio en el que esté, esté adecuadamente ventilado. Así me protejo y trato de no formar parte de la cadena de transmisión del virus. Sabemos de que la variante Delta es muy contagiosa. Seis veces más rápido te puedes contagiar de la variante Delta. Es muy importante completar tu cuadro de vacunación. Sin importar la marca de la vacuna que tú tengas, no importa. ¡Vacunate! Las vacunas salvan vidas. ¿Cómo proteger a tus seres queridos, a tu familia? Sigue estas recomendaciones. Usa mascarilla en público, lávate las manos, trata de guardar el distanciamiento social con las personas. Para finales de julio del 2021 salió un estudio en Massachusetts, Estados Unidos, de que de repente hubo un repunte de casos positivos de COVID, que 75% de estos casos positivos de COVID eran personas ya vacunadas con las dos dosis y que habían pasado esas dos semanas para obtener la máxima inmunidad después de haber cerrado el ciclo de vacunación. De todos estos casos positivos, que eran casi de 469, apenas cinco casos presentaron sintomatología y no hubo ningún fallecimiento. Por tanto, ahí se ve ya con datos de ciencia de que las vacunas son efectivas. ¿A qué se asociaron estos contagios de COVID en Massachusetts a las aglomeraciones de las personas? Es claro que el coronavirus llegó y vamos a tener que vivir con él por un buen tiempo. Se están levantando datos de la comunidad científica de ver si necesitamos un tercer refuerzo de nuestra vacuna. Eso está por verse. A hoy, hoy, a agosto del 2021, pues todavía no está claro si nosotros necesitamos una tercera dosis de la vacuna. Posiblemente sí. Y si es que es necesario, adelante. Vacunémonos. No dudemos en esto. Las vacunas salvavidas. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.